Música Caminando por las calles de New York Caí preso de su piel, de su cara y de su olor Le dije hola, hola Me llamó la atención verte caminando a solas, solas Y le dije, tú eres mi Latin Girl ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Tú eres mi Latin Girl Lo que me tiene soñando despierto Tú eres mi Latin Girl Una latina que robo mi amor Tú eres mi Latin Girl Y yo no sé lo que pasó, no sé lo que tiene que me hechizo Será su caminar que parece que me modela Y no sé qué pasó cuando me miro Que me he fecho cupida y juro que la tengo en vela Llego 42, te vi caminando por la calle Me sorprendí, esa latina morena la quiero pa' mí Baby, hasta la luna siente envidia de tu cuerpo Con todo respeto, escúcheme dama Sueño con tenerla conmigo en mi cama Renuncio a mi vida, al dinero y la fama Latina me mata las ganas Tú eres mi Latin Girl ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Tú eres mi Latin Girl Lo que me tiene soñando despierto Tú eres mi Latin Girl Y mala fina que robo mi amor Tú eres mi Latin Girl Latin Girl No, no, no Oh, 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 oh Latin Girl, Latin Girl Oh, 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 oh Latin Girl, Latin Girl Tiene fe de Chile, cuerpo de Colombia Cara de Venezuela, sonrisa de Panamá Color mexicano, labios dominicanos Se mueva lo boricua, ella es pa' mí na' más Me pregunté si era de Honduras Pero el puerto argentino no me sacó de duda Primero viví en Miami Ahora vive en Nueva York Pues quizás sea de Cuba Le dije hola, hola Me llamó la atención verte caminando a solas Solas y le dije Tú eres mi Latin Girl ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Tú eres mi Latin Girl Lo que me tiene soñando despierto Tú eres mi Latin Girl Y mala fina que robo mi amor Tú eres mi Latin Girl Latin Girl Oh, 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 oh Latin Girl, Latin Girl Latin Girl, Latin Girl Musicólogos Meneces Los de la NASA Adelantamos el tiempo Meneces 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 Meneces